Este es el caso de un maltrato animal en el corregimiento El Centro. Una extranjera propietaria de una perra quemó con agua caliente a un perrito criollo de la vecindad solo porque el perrito llegó a la casa debido a que la perrita de la señora estaba en calor. Esta no es la manera atroz de decirle a un perrito, váyase de mi casa. Esta es una manera salvaje de los seres humanos que creen que los animales no son seres sintientes. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía del corregimiento El Centro porque tenemos casos reportados de mucho maltrato animal contra los animales en el corregimiento El Centro. Entonces, por favor, absténganse de este tipo de conducta porque este tipo de conducta también tiene sanciones no solamente penales sino también sanciones económicas.